1 2 2 2 2 4 4 1 5 6 9 10 11 12 14 14 15 15 16 15 ¡Gracias! ¡Suscríbete por esto! ¡Que de nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que ganar la reward. Nacuha na ko ang iyong cellphone. Tira! Kana! Ayoga na! Sabi que, amigo. Patie, tatija. Salamat a todos los viewers. Que los mga baunas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. na, no le metím mi mujer que pereza quien me va a tomar yo le metí te preguntaba no así jimbo, malo, malo yo le metí judgment, ¿por qué me va a tomar una bando esto más más que más que más que repotación cuando nos va a salir ¿Qué? No. No. ¿Vadra? 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 Ya o. ¿Vadra? ¿Vadra? ¿Vadras? ¿Vadra? como arrojan ahorrán ya a ver el muy alto y vamos a ver el camino el mundo que se nos va a ver porque los límites no se ven a ver después de ellos nos vamos a ver ¿Vale, cómo se va a camuflaje? Es muy bueno, vamos a camuflaje ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿No? ¿Estás viendo? 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 No, no. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Chsea una journalistsa? ¿Probemos y 우리? ¿Estás viendo? Gracias por ver el video.